Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Bueno mi hermano, empezó la música temprano en Bebeto TV, siendo las 2.59, corriendo para las 3, arranca la vaina. Bueno, tenemos el privilegio de que ella es la primera artista del género de música típica que pisa esta plataforma. Y este nuevo proyecto de Alberto Bernabé Televisión. Yo he promovido muchas veces la música típica. Claro, tú has hablado bastante de este género y has hablado mucho de lo que está pasando con ellos. Pero lo interesante es que sea esta virtuosa, esta bella mujer, que viene a pisar esta plataforma de este nuevo proyecto de Alberto Bernabé, Bebeto TV, con este género de la música típica. Así que le damos la bienvenida. Yo advertí, Carlene, discúlpame, que lo que va a pasar en esa tarima no voy a temer madre. Si tiene un televisor, usted agarra el control ahora y es así. Y lo sube. Agarra a su esposa, su novia, su hija y empiece a bailar. Yo escuché al Sanchez, reitero. Y estos tipos están fuera de liga, compadre. Así es, bueno, es un placer para mí, Bebeto, que llegue una representante de este género, pero que sea mujer, porque pocas mujeres han pasado por aquí, pero las que han pasado han sido grandes estrellas. Bueno, mi hermano, ella fue el fenómeno hace par de años de la música típica. En el 2016. Sin pagar un peso, ese tema se convirtió en un himno nacional en la radio aquí y en Estados Unidos. Pero el fenómeno más grande no solamente fue el éxito que tuvo, que sin pagar promoción llegó a la capital como pocos temas han llegado de la música típica a la capital. Bueno, sin más preámbulo, Carleneis Tejeda mete mano. En la más grande representación de la música típica, recibimos a Raquel Arias en Bebeto TV. Ahí está entrando Raquel Arias. Con su acordeón inalámbrica, las escaleras de E.N. Televisión. Oye ese grupo. Ahí viene Raquel. Se encendió esto, compadre. Fuego, 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 fuego. Ahí está entrando ella. Su talento, su gracia. Su belleza. Fuego, 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 fuego. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Habla con siete clavos, a la competencia. ¡Vamos por si vamos! ¡Hola! ¡Qué tal, volví! ¡Volta madrugada, yo soy una fiera! ¡Volta madrugada, yo soy una fiera! ¡Y yo sigo agarrando y no hay que me vea! ¡Yo sigo agarrando y no hay que me vea! ¡Ay, no hay que me vea! ¡Yo sigo apretando! ¡Y duro! ¡Que yo aprieto! ¡Vete! ¡Tú sabes! ¡Vete! ¡Me gusta apretar! ¡Me gusta apretar! ¡Vamos a abriguidón! ¡Ay, ¿por qué siempre tiene! ¡Ay, mejor dos cinco! ¡Ay, mejor dos cinco! ¡Ay, mejor dos cinco! ¡Voy siempre tiene! Si la pina sale, si la pina sale A tu nena cuento, ahí se para las aguas A donde yo llego, ahí se para las aguas A donde yo llego, ahí se para las aguas ¿Qué saben así? ¡Eres estrella, pero conmigo es el que pasó! ¡Ay, Robert! Yo sigo tocando, sigo tocando En el amanecer, por eso me llaman ¡Eres estrella, Raquel! 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 ¡Vámonos para allá! ¡Como hay competencia! La bella Raquel en vivo en Bebeto TV Dame el otro Raquel, dale pa' allá Pablo, pa' el Cibao Pa' pegar las líneas porque yo me siento muy agradecida Porque yo me siento muy agradecida Anda Yo toco en el sur, llena de alegría Yo toco en el sur, llena de alegría Porque ya yo tengo mucha simpatía Porque ya yo tengo mucha simpatía Yo toco en el sur, pa' pegar las líneas Yo toco en el sur, pa' pegar las líneas Porque yo me siento muy agradecida Porque yo me siento muy agradecida Dándole una tabla con siete clavos a la competencia ¡Atencia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va las carranes! ¡Va para allá! ¡La estrella Raquel! Bueno mi hermano, se encendió esto Nando, ven Daniel para acá, ay mi madre, una super estrella, pasa su trono Nando, acómoda por ahí, a la bella y hermosa, a la talentosa, tranquilo Daniel, bueno mi hermano Déjame decirte que yo en lo personal estoy sorprendido, enamorado de ver esta mujer por primera vez de manera personal, no sabía que eras tan bella, al igual tan virtuosa Se está tirando la tercera cuerda No, es más me desesperé Ya se desesperó el tipo En verdad Raimundo fue honesto, me dijo wow que bella es ella, que bien se ve y Peter Jiménez me dijo, porque yo no soy baúl de nadie, me dijo ay a ella se le ve un ángel Sí, bueno, la bienvenida para la estrella, Raquel, cuánto tiempo sin verte, ah pero se va a decir, pero el tipo yo, no entiendo Ponme música ahí de boda Eso sí Ah no, no, ya me voy a casar Una hueco prometida, Raquel, bienvenida a Bebeto TV Ay gracias, gracias, gracias Bebeto querido Sí Tenía mucho sin verte Cuánto tiempo, sí, cuánto tiempo Pero ya estamos aquí en el aire, Raka la estrella Raka va, ay mi madre, Raka va Desde Nepo Núñez, en aquel tiempo, no había a esa estrella de la música típica, se había ausentado, se había dejado la música secular Y el señor la tocó en ese momento, entonces, Raquel, de entrada, ¿cómo se produce esto de tu cambio? De esa pegada tan fuerte, de dulce amor De dulce amor Cuando oigo ese tema, digo, de quién es ese tema que está rompiendo en todas las radios Los colmadones de los carros públicos sonando en todos los lados Bueno, sonó mucho Fue un fenómeno sin tú hacer nada, háblame de eso primeramente A sí mismo, bueno, lo mismo que te puedo contestar Es lo mismo que me ha pasado ahora Sí No tengo aplicación Wow, wow Que la verdad, porque imagínate, yo siendo ya fuera de lo que es música secular Tenía mi grupo cristiano, típico Y estaba fuera totalmente de lo que era secular Sí Cuando eso llegó, lo que sentí fue hacer el merengue que hice Que le cambié las letras Pues lo hice, Dios es todo para mí En ese entonces Dando el palo Ok, ok Entonces donde quiera que iba era preguntándome lo de Raquel Y es verdad que tú, tú si eres para Iguaya Coge esos 20 millones Pero Raquel, cuando este más o no Que tú dijiste, porque eso estaba engabetado hace mucho tiempo Sí, porque eso fue una fiesta que yo Una fiesta que yo toqué en Estados Unidos Ok Y el DJ togió el merengue de la fiesta que se hizo en vivo Sí Y ese mismo merengue fue el que sonaron Empezado al lado ¿Ya tú no tocabas música secular? No, cuando se pegó, ¿no? Ya yo estaba retirada de música Tú estaba retirada, ok El tema lo escriben Tú y tu hermano hace 19 años No, 17 17 años Es un tema que tú no intentabas Nunca pensaste que iba a pasar en este fenómeno Nunca Y sobre todo fiestas lo que sucedió Pero sí, ese tema siempre gustó Desde que yo lo canté la primera vez Sí Siempre estaba la gente solicitándolo Porque yo lo hacía siempre balada Antes de tocarlo El merengue Y como familiarizándolo Y de verdad que llegó Llegó, llegó, llegó Igual que como llegó este ahora Yo también me pasó lo mismo El tema de ahora Que está pegado Ahora asfixia de ti Asfixia de ti Yo no No tenía ni idea De estar tocando música secular Sino que llegó Llegaron las letras Y comencé a escribirla O sea, mirar Yo creo que el único tema Que yo no tuve que buscar Mascota Ni nada para escribir Guay, que se quedó Guay, que se quedó Guay, que se quedó Guay, que se quedó Guay, letra tuya Si, asfixia de ti Asfixia de ti Bebeto Ay, gracias Gracias por lo que me toca Oye, Raquel Esa Raquel Que tocaba el pantalocito corto En la televisión Cuando yo crucé por la televisión Hace mucho tiempo Que era Como le decían a Raquel La rompetarima La acaba con todo La verduga La verduga Esa mujer sexy así Todos los términos Tocando a Vivió así Y lo tigre Vuelto loco viéndola Entonces como Raquel Se quita de eso Dice El señor me tocó Como el señor Te dice Raquel Deja eso Es algo muy Muy fuerte Sí Yo estaba pegada En ese entonces Con la grama chapiá La grama chapiá Un poquito corto Lo corto rojo Me acuerdo yo La grama chapiá Dándole para allá En la televisión Si me acuerdo de eso Dios bendiga La grama chapiá La grama chapiá Sí, entonces Ahí llegó el momento Yo tuve mi sentir con Dios Con Dios Y Es algo difícil Pero tú no perdiste Eso de Dios Raquel O sea tú oíste Dios Sácame de esa música Y llévame a otro rumbo No, no, no Yo siempre Medito en la palabra En lo que yo puedo sentir Verdad Yo no hago nada Que yo no sienta En ese entonces Yo sentí que tenía Que hacerlo El espíritu santo Sí, yo tenía que hacerlo Yo me sentía así Tú entiendes que Y no No le puse atención A dinero Y nada de eso Nada de cosa material Que fue igual Lo que pasó ahora Se repitió otra vez La historia Porque ahora volvió Se pegó Raquel área Y ahora La oferta Fueron mejores De los 20 millones De aquella época Porque ahora Ahora con el merengue Porque te fuiste Dulce amor Sí Ahí yo tuve Oferta que Fueron Millonarias Tentadoras Y por qué Raquel no se fue En ese momento 20 millones No era el tiempo De Dios Estamos equivocados Porque es que Dios Hace las cosas Dentro de sus planes Dentro de su propósito Al tiempo de él Al tiempo de él Claro Porque cuando Dios Dice que te va a bendecir Tú no tienes ni siquiera Que salir del campo Tú vas a ser bendecido Y hay muchos Que se tienen que ir A la ciudad Para poder ser bendecido Fue dentro de una revelación Que te llegó Dentro de un retiro En una revelación En una revelación Donde yo me he congregado Todo el tiempo Eso importa En Santiago Sí, en Santiago En Santiago Sí Ahí te llegó la luz De que debías dejar La revelación Ahí me llegó Y ahí tuve mi relación Con el Eterno Porque yo desde niña Voy con el piano Maestro Atienda con el piano Me convierto ahora En Domingo Bautista Dame un acuerdo Ese no es fácil Domingo Es amigo mío Dale Dale Dame un acuerdo Boom Como A ver Raquel Luego de esa oferta De 20 millones Tú te vas A la música cristiana ¿Por qué entonces Ahora Tú entiendes Que esos millones Te tocan Y tú regresas A la música secular Raquel No te rías Raquel ¿Cómo que yo lo dejo? ¿Cómo que lo dejo por él? Porque él le dijo a Emanuel Da un sonido del piano Pero hasta 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 Una mujer romántica Raquel ¿Cómo es que ahora Tú dices Si ya Dios me dijo Que con mi carrera Puedo hacer ya Algo secular Y vivir de eso No jamás Tú me vas a escuchar Decirte que Dios me dijo Ok Porque eso es muy delicado El decir Dios me dijo Tú tienes que tener Una seguridad muy grande Si tú te llamas El hijo de Dios Siervo de Dios Tiene que medir las palabras Ok Dios no me dijo Dios no me dijo Yo sentí lo mismo Que sentí cuando Dice adiós Es todo para mí Que fue Porque te fuiste Dulce amor Pero yo le cambié Las letras Correcto Ahora llegó ese tema Yo sentado en una Traba de gallo Donde parte de mi familia Sí Y ahí llegó el tema Cuando llegó el tema Yo comencé a hacerlo Que me impulsó Que cuando yo lo estaba Ensayando Alguien lo grabó En una nota de voz Por whatsapp Le puso una foto mía Que yo tenía de perfil Ok Y la subieron a la red Eso hablo de oficiales Ajá Y ahí es que yo Entonces De verdad Comienzo no pues Entonces si esto es así Que va tan rápido Yo lo voy a grabar yo Para que no me hagan Las mismas cosas Que me han hecho siempre Sí Y que fue lo mismo Que pasó con Dulce amor Más o menos Que dejemos Es historia botalla Sí, sí Entonces Cuando ahí Lo que digo Bueno Voy a lanzar el tema Pero nada todavía De tocar fiesta Ok Fue después Cuando yo oí Que la cosa Estaba como calentando Sí Será este tema Para yo explotarlo O vendérselo a alguien Ok Era que yo decía Sí Lo voy a hacer yo Lo grabé Ok Entonces después que lo grabé Que he visto Como ha estado el público Yo he quedado sorprendida Con el público yo Sí Porque yo tenía 16 años y medio Cuando estaba en escenario De secundar Años y medio Sí Incluso hay gente que me dicen Pues tú dormí en un freezer Sí Porque como tú te ves Segura el mundo Tú estás buenísima Segura el mundo Segura el mundo No, Segura el mundo No, que la verdad Que estoy bueno Para su dueño 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 Ah, no Yo soy soltero Sin compromiso Yo sé que los hombres Como quieren esa nación Están casados Raquel Vaya a Bebeto TV Se ponga ese lindo vestido Míralo ahí Y yo te compras Así Porque yo también Día Raquel Porque la vi buenísima Para su dueño Dije Ponte ese vestido Raquel Que fue la rueda de prensa Ok Ahí está Raquel ¿Cómo fue El recibimiento De tu público El 17 de agosto Debutando Oficial de ti En Montevall Pero que yo no me ha dicho A mí todavía Es porque ella se fue Para la música secular Ella lo quiere Ella me está Dibujando Sí Porque pasa Ahí Se va a otro lado No bebeto No Yo no me fui Para la música Como tú dices Secular No Ok El público Me entró A la vez Yo no estaba Nada de eso Pero mira Para beneficio tuyo El maestro Ramón Orlando Yo le hice una pregunta Sobre ti El por qué Él también Tocaba música cristiana O sea Es cristiano Es pastor Y toca música secular Al igual le hice la pregunta Yo si te vaya en privado Dijo No bebeto Es que esa es nuestra profesión Que el señor nos dio Y si vamos a una fiesta O se toma alcohol Vamos a predicar también la palabra del señor A gente como esa que está ahí Claro que la necesita Esa fue la explicación que me dieron En torno a lo tuyo Es que todo Toda persona que respire en esta tierra Necesita a Dios Equivocado está el que no lo crea así Hay que predicar el tiempo y fuera de tiempo Claro que si es así El público te trajo nueva vez a la música secular Pero como el público también te ha tratado Porque cuando Dulce Amor ¿Por qué te fuiste? Había un grupo que decía Pero ella lo tenía en cristiano ¿Y qué fue lo que le pasó a esa mujer? La gente que te trajo ¿Cómo te ha tratado? Me han tratado muy bien Porque de hecho Yo estar aquí no estoy por estar Yo hablé con mis pastores Donde yo me congrego Vicente Núñez Alejandro Collado Y hablé con ellos Le dije lo que me había pasado No le dije que me sentía mal espiritualmente Pero simplemente le aclaré Porque yo tenía que hablar con ellos Líricas Y tiene la sangre a la política Ródico, rítmico De una calidad insuperable en las líricas Y quiero ser política Y él es político también Y tiene la sangre a la política Y el bien social Ah, bien social no, pero político no Pero él viene de una familia Él es político también Es el corto Ramón Lama Y no lo encontré nunca Yo entiendo Raquel Que los dones y talentos que Dios te da Puede ser para el público secular Y para el cristiano también Para todo el que lo disfrute Tú sabes que la palabra tiene que ser sabia Igual que las letras Amén De hecho yo no salí En esta nueva En este nuevo proyecto En esta nueva vida Que tengo que estoy comenzando Estoy comenzando de cero Dije pues que no iba a ser Merengue de doble sentido Si no yo lo que he hecho He modificado lo que yo tenía De doble sentido Lo he modificado Y he hecho algunas cositas Con los mismos merengues que tenía Pero no es que he hecho nuevos Con ese tipo de letras Raquel, finalmente En esta parte Estados Unidos te está esperando Hace más de dos años Eso me dicen Si no Allá tú estás súper pegado Que me tiran una soga Que yo subo Una soga De moda Por fin Con quien tú vas para Estados Unidos Y cuando Esa primicia Hoy Bueno Todo el mundo El cuando Eso nada más lo sabe Dios El señor Pero Si Dios me lo permite Voy a ir con el señor Alberto Cruz Dame una fanfare Para Alberto Cruz Pirincho Hermano Empresario serio de New York Compadre Yo certifico Que el Pirincho Es un gran empresario Trata al artista Como un rey En Estados Unidos Que bueno que sea Pirincho Que te lleve para allá En esa gran gira Sería en febrero En marzo En abril No se sabe todavía Puede ser en febrero En febrero Para cantarle al amor Le anuncio a Estados Unidos Que en febrero Aterriza Raquel Arias De la mano de Alberto Cruz Pirincho Compadre Pirincho Te vas a parar Dije yo De nuevo Si voy a ir yo Estaba parado Una artista Que está en esta plataforma Hoy día Que está de moda Está pegada en Nueva York Saber que Raquel Va a ser Estados Unidos Es lo mejor ¿Cómo te sentiste? Me dice el muchacho Que estoy en el corte De Ramón Orlando Vamos a ver Adelante Daniel Vamos a ver Lo que dice el maestro Vamos a ver Eso ¿Cómo usted lo siente En este momento El merengue Como entre difusión En las emisoras En la televisión En las radios ¿Cómo usted lo siente? El merengue El merengue El merengue Está en todas las casas Y en todos los lugares Donde se hace Alguna actividad importante Está el merengue Naturalmente ya no tiene La preponderancia Que tenía años atrás En las radios Porque aquí no tocan merengue En la capital No lo tocan No lo tocan Se toca el merengue Típico en el Cibao Gracias a Dios Si se toca mucho El merengue típico Pero el merengue de orquesta Tú tienes que buscarlo Como aguja en un pajar Sí Los sábados Tú puedes La merengue bebé Él había interpretado Otras canciones Pegó este éxito Y luego se suicida Ramón Hernando Otros éxitos Y hace el venado Y la gente le gusta Lo del venado Son fenómenos Realmente hay que hacer Otras cosas Son cosas que se hacen Sin uno Predecirla Sí Claro Porque lo que hizo Por ejemplo Una canción Como Te compro tu novia Sí Que es un diálogo El venado Esas son cosas Además ni Juliana Ni siquiera Juliana Juliana Cuando grabamos a Juliana Fue el último tema Que se grabó Que yo lo hice En cinco minutos En el mismo estudio De grabación Wow Porque papá me lo había llevado En un casete Y yo pensaba Que íbamos a dejarlo Para otra época Y él me dijo No, no, no Yo quiero hacer Ese tema ahora Y entonces yo dije Lo escuché Música Vamos Tironi Un palo mundial Son cosas Son cosas Que invitan a otras cosas Son los que más se conocen Sí, maestro Entonces usted Ya como mente del Señor Ya Un hombre siervo Que tiene su iglesia Cada miércoles Hoy En su misa Y le piden un tema secular Maestro, mire Me botó la mujer Me pegó esto Entonces yo quiero Que usted me haga un tema Y usted dice Yo la voy a hacer la loba Yo la voy a hacer El de Antoni Santo El palo que usted hizo De Antoni Santo ¿Entiende? O sea, como usted se comparte En hacer una composición mundana Usted perteneciendo al Señor Pero como mundana O sea, mundana Porque usted dice Una loba no No voy a comérmelo Eso Algún mundano Porque tiene su esposa Y se va a comer la loba Pero como mundano Pues es mundano, maestro No Y qué es eso Explíqueme Ajá, dígame No, 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 no Ajá Óyeme bien Dígame Una cosa es Lo que está establecido Para el hombre Para el hombre El deporte Ok Está establecido Para el hombre Sí Porque cuando tú En una cancha ¿Verdad? De básquetbol Daniel Tú, ¿verdad? Jordan ¡Wow! Sí Y hay así, ¿verdad? Eso es algo Que nosotros Nos deleitamos Eso es del hombre Ok Porque la palabra mundano Tú sabes Como que tiene una implicación De malicia De malicia Sí, como que es algo malo Ok No Mundano es una cosa Que sea asquerosa De mal gusto Ok Que tenga violencia Ok Que tenga un contenido Sexual De esto Malsano Malsano Eso No, pero Una historia Cuando tú haces una historia Raquel Ahí está el maestro Hablando de eso De lo mundano De lo que pasa con la música No te rías, Raquel Entonces le hice esa pregunta Al maestro En ese tiempo Y me dice No Raquel tiene derecho También Hacer música secular Porque el señor Nos mandó eso a la tierra Hacer música secular Tú escuchate lo que él te dijo Con la letra ¿Verdad? Ajá, sí Ajá, ok Por allá ando un merengue mío En las redes Me gusta parar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, perdíme el título Que no lo escuché aquí Yo te dije ¿Cómo dice? No, yo no le dije 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 Ella me dijo Yo quiero que Raquel cante Lo digo perfecto Me gusta parado Y dulce amor Me gusta panónimo Vámonos con dulce amor No, no, este no es el tono de él Yo voy a cantar Aficial de ti Aficial de ti Ok Sí Música nueva El musicólogo de la semana El musicón de la semana Dale Raquel Música nueva Hoy vengo a cantarte A cantarte a ti Ay, quiero que tú sepas Que me gustas Que no eres tú solo Que no eres tú solo Que yo estoy solo Que yo estoy también Aficial de ti Es que yo estoy pa' ti La estrella Raquel El musicón de la semana Raquel A mí me parece Que yo te caigo bien Y yo a ti te digo Que yo soy Raquel A mí me parece Que acabé con todo Que yo soy la dueña De tu corazón A mí me parece Que yo te caigo bien Y yo a ti te digo Que yo soy Raquel A mí me parece Que yo soy la dueña De tu corazón Por mí Hoy vengo a cantarte A cantarte a ti Quiero que tú sepas Que me gustas a mí Que no eres tú solo Porque estás por mí Que yo soy también Aficial de ti Hoy vengo a cantarte A cantarte a ti Quiero que tú sepas Que me gustas a mí Que no eres tú solo Porque estás por mí Que yo soy también Aficial de ti Que no eres tú solo Que no eres tú solo Que no eres tú solo El musicón de la semana. Hay tremendo lío que tengo yo, siento mariposas que son malos, alcanza el señor, no fue mi intención. No sabía explicarle lo que me pasó, hay tremendo lío que tengo yo, siento mariposas que son malos, alcanza el señor, no fue mi intención, no sabía explicarle lo que me pasó. Pero le voy a explicarle, Beto, no te desesperes. Quiero decirle que los amo, quiero decirle que yo los amo, quiero decirle que los amo, que no, que no me aguanto. Quiero decirle que yo los amo, quiero decirle que los amo, que no, que no me aguanto. En breve sigue Raquel. La estrella de la música típica, Raquel Arias, cumpleaños en el día de hoy, dame un beso Raquel, con el permiso de, tú sabes. ¡Cumpleaños en el cumpleaños en el cumpleaños en el cumpleaños en el cumpleaños! Ahí está Raquel, Alberto Cruz la felicita. ¡Ven, Joseph, acá, hombre! Ahí está, entra Joseph, sígueme el mambo, sígueme el mambo de cumpleaños ahí. ¡Cumpleaños! Cumpleaños para Raquel. ¡Que Dios te déle de bendiciones! Ahí está el bizcocho. ¡Muchas saludos! Ahí está Joseph Cáceres, suben el minel, Felipito, está oscuro. Ahí está Raquel Arias Cumpleaños en el día de hoy Y lo celebra En Bebeto TV Ay mi madre La gente quiere dulce amor Raquel Cumpleaños Raquel La gente quiere dulce amor Una petición Bebeto Dedícale esta canción Por favor a Juan Francisco Castillo ¿Quién es ese? Ese es un ser humano Que esa canción la hizo suya La pegó en el barrio La pegó en la familia Y la pegó en cada lugar Donde había música Donde había un radio Para Juan Francisco Castillo Dulce amor Juan Francisco Castillo Bueno Raquel Te quiero Ayer era un eco para mi Ayer tuve mi sentido Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo Ay papi Pero vuelve para la casa Que todavía yo te quiero Porque te fui de dulce amor Fui de dulce amor Te fui de dulce amor Me he dejado sola y triste Y muy llena de valor Pero que vuelva Se prendió la vaina La estrella Raquel Sala Carloni Hasta mañana Raquel la estrella En Bebé no se ve Ahora que yo estoy llorando Quédale y cojo estas letras Ahora que yo estoy llorando Así que te quise mucho Y así que te quise mucho Y que todavía te amo Así que te quise mucho Y así que te quise mucho Y que todavía te amo Ay no me olvide corazón Aunque estamos separados Porque aún después de vuelta Porque aún después de vuelta Yo te seguiré amando Porque aún después de vuelta Porque aún después de vuelta Yo te seguiré amando Porque te fui de dulce amor 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 Se me ha dejado sola y triste Y muy llena de valor Porque te fui de dulce amor 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 Se me ha dejado sola y triste Y muy llena de valor ¡Ay, Chequí! ¡Pero cuánto se sufre! ¡Ay, Toro! ¡Pero nada, aguantándose ya! ¡Ay, Arión, eco para mí! ¡Que retome mis sentidos! ¡Eres un eco para mí! ¡Que retome mis sentidos! ¡Siempre te llevo presente! ¡Siempre te llevo presente! ¡Aquí tú estés conmigo! ¡Siempre te llevo presente! ¡Siempre te llevo presente! ¡Aquí tú estés conmigo! ¡Siempre te llevo presente! ¡Ay, no te lleve de la gente! ¡Siempre viviré infeliz! ¡No te lleve de la gente! ¡Siempre viviré infeliz! ¡Ay, por eso mi corazón! ¡Ay, por eso mi corazón! ¡Yo te tengo junto a mí! ¡Por eso mi corazón! ¡Ay, por eso mi corazón! ¡Yo te tengo junto a mí! ¡Aquí tú estés conmigo! Y si me ha dejado solo el fin de pie, que huyera de calor. Y si me ha dejado solo el fin de pie. ¡Dame loco Raquel! Yo soy la temible, soy incomparable, con el swing que tengo, soy insuperable. Yo soy la temible, soy incomparable, con el swing que tengo, soy insuperable. ¡Ese lo dice Alberto Cruz! ¡A mis seguidores, también mis amigos, que sigan janeando con el teso y mío! ¡A mis seguidores, también mis amigos, que sigan janeando con el teso y mío! ¡A mis seguidores, también mis amigos, que sigan janeando con el teso y mío! ¡A mis seguidores, también mis amigos, que sigan janeando con el teso y mío! ¡A mis seguidores, también mis amigos, que sigan janeando con el teso y mío! Soy incomparable, como sí que tengo, soy insuperable. Se previó Raquel. Cuida, cuida. 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 ¡Rebelas! ¡Wow! Que presentación. Gracias Raquel. Bye, bye. Atención copiones, si van a seguir copiando, copien. Pero por Dios, háganlo bien, y no se olviden darnos los créditos. Gracias.